y bien ahora listas seguimos esperando y finalmente abre las compuertas y están en carrera a la parte de afuera es con que tona la que sale a dominar cuando se acerca a la primera curva con que tona cuerpo y medio en la delantera y guanda dance para el segundo lugar a un cuerpo más nada afuera se coloca en el tercer lugar entrando ya a la recta lejana con que tona cuerpo y cuarto en la delantera y guanda dance y magnamara lucha en el segundo a dos cuerpos en el cuarto lugar glory teacher en pelea constar gala se acercan ahora al poste de los 900 metros 5 que tona mantiene medio cuerpo en la delantera magnamara sigue presionando afuera en el segundo a cuerpo y medio se acerca hasta el gala adentro en el tercer lugar cuando van a los 600 metros finales magnamara a la parte de afuera domina por el pescueso con que tona para el segundo a dos cuerpos en el tercer lugar se está colocando ahora little garden cuando van ahora a los 400 metros finales magnamara dos cuerpos al frente little garden ataca afuera desde el segundo lugar ya entra a la recta final magnamara un cuerpo al frente little garden presionando a la parte de afuera se emparejan aquí en los 150 finales little garden media cabeza al frente vuelve adentro y se empareja magnamara aquí llegando a la meta y tremendo el final creo que little garden enseñó el hocico al frente al cruzar la meta lamina por el tanque finalmente vamos a hablar elaware como la liberación del río nos tienen como una de los 400 metros entonces luego todas las más queithe